Música Tequisquiapan, uno de los seis pueblos mágicos de Querétaro Se caracteriza por su tranquilidad y su buen clima a lo largo del año A sus alrededores se encuentran varios balnearios y aguas termales Perfectos para refrescarse en vacaciones de verano O en una escapada de fin de semana Las calles del pueblo son coloridas Y en ellas se puede apreciar la vida cotidiana de provincia Tequisquiapan es sede de la Feria del Queso y el Vino Tradicional festival en donde se exponen los mejores productos vinícolas Y los más deliciosos quesos elaborados en tierras queretanas Música Ven y conoce Tequisquiapan Música Música Música